Este es el secreto de hacer pan sin horno, suaves, esponjosos y económicos. Pan sin amasar. En un bol agrego 200 litros de agua tibia. Agrego 4 cucharadas de aceite. 5 cucharadas de azúcar. Una cucharada de levadura seca. Y un huevo. Ahora mezclamos bien. Ahora le agregamos 200 gramos de harina de trigo. Y revolvemos bien. Aquí en este punto agregaré media cucharada de sal. Mezclamos bien la harina con la sal. Ahora le volvemos a agregar 200 gramos de harina de trigo. Y continuamos revolviendo bien. Antes que se me olvide dime desde qué país nos está viendo para mandarte un saludo en un próximo video. Bien. Esta masa debe quedar con una textura blanda. Ahora dejamos reposando esta masa 30 minutos. Después de los 30 minutos ya está lista. Ahora encima de una paula limpia pongo un poco de harina. Y aquí pongo mi masa. Hoy el saludo especial es para Catalina Ofelia López de México. Y para Rosa Vargas de Ecuador. Gracias por ver nuestras recetas. Ahora corto la masa en porciones y comienzo a hacer los panes. Haz tus panes como lo ves en pantalla. Y aquí ya estarían listos. Ahora en una olla amplia pongo a hervir un litro de agua. Ya que el agua esté hirviendo le agregamos una cucharada de sal. Y enseguida agregamos los pan. Dejamos cocinar los pan en esta agua por cada lado un minuto. Luego los vamos sacando. Llevamos los pan a otra sartén. Y los pondremos a cocinar 15 minutos a fuego mínimo. Luego les damos la vuelta. Los dejamos cocinar otros 15 minutos. Y aquí ya estarían listos. Y estos pan sin horno han quedado suaves y esponjosos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta receta.